Hola gente, estamos en vuelta con las de Jonir y hoy, como dice el título, que dice machito, bueno no exactamente pero está por ahí, pero en el título dice tanto y tú estás mostrando, ya te voy a mostrar la técnica secreta, la tech que ayer en directo se me ocurrió así como quien no quiere, bueno me hizo recordar mucho también a Grinsoul, como que Grinsoul, la parte de de para no perder la mochila, la alforja, la alforja de Grinsoul, vamos a ir, ya sabemos que la zona de nieve requiere una cantidad de protección contra el frío, 10 y la más difícil, bueno este 23 creo, claro, 23 traje mejorado, reforzado al máximo y este, pero el problema, ¿cuál es? que necesitamos mucha de esta telita, pero machito, si gasto mi traje farmeando, si al final si sale retribuible porque puede farmear con un solo traje 3 veces estas zonas, machito, uso la mitad del traje con los siluos, depende, ya depende, 18 necesitas, acá no creo que se pueda, pero acá si puedes utilizar 2 prendas y no todo, no todo el conjunto, pero machito, pero me siento débil, si sabemos que tiene menos defensa, recibe más daño, pero es preferible recibir ese daño, no en el traje, ¿cómo? ¿cómo es eso? así que te voy a enseñar cómo se farmea esta zona de hielo sin traje de hielo, ¿cómo? ¿pero es posible ese suceso? sencillo, no es nada complicado, vamos para allá, la zona más difícil, la roja, ¿y por qué la roja? porque la verdad no tengo ni idea, me parece que era casi lo mismo que la zona amarilla, con respecto a las telitas, al cobre no vas a venir acá para farmear cobre, ya sabes que cobre se obtiene de otra forma mucho más fácil, ¿no? ¿de qué forma más fácil te refieres? ¿de qué forma más fácil te refieres? ¿de qué forma más fácil? no jodáis, ya, ¿cuál es la técnica? como digo, la técnica milenaria vas a verla a continuación, se demora un regularcito en enfriarse, un poquito nomás, no demasiado, pero un poco, y es justo, ¿tanto se demora en llegar? ya llegó, ¿qué fue? fue en burrito, en burrito sabanero, ya entramos a la zona, de frente, ya sabes cuáles son las armas que se tienen que utilizar, machito, ¿y este truco de dónde se lo has copiado? a nadie se lo he copiado, ayer en directo lo dije, seguro ya alguien lo habrá subido en el transcurso del día, acá tenemos el bus para hacer el truco de la pared, con estas piedritas que siempre están, y este, no machito, este truco es gracias al youtuber el colasa, no, este es, este es propio, mi copyright, machito, te lo pasó alguien por discord, un suscriptor, si, por discord me, me explicaron cómo es y no necesité ver ni un video, ok, vamos a empezar, ¿cuál es la técnica para no gastar el traje? porque es importantísimo, o sea, tú puedes recibir daño, la cosa que el traje no lo haga, nos vamos para acá, y cambiamos de ropita, pero very fast, very quickly, machito, sí, nos vamos a enfriar, tiene suficiente tiempo como para hacer daño a este huevón, y hasta quemarlo, y se lajea la pochinada, simple y sencillo, nada de otro mundo, salimos, así nomás, como digo, recibir, el problema de recibir daño es con el traje de nieve, pero si te recibes con el traje normalito, te da lo mismo, no machito, no, te da lo mismo, no importa demasiado, ¿por qué? porque ese traje lo consigues en el bunker alfa, en entrega, en granja, en el puerto, en todos lados se consigue el traje, en raideos, todo, 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 así que tampoco es que te vayas a venir de frente acá con esto, ¿no? nada más, simplemente para asumir el daño, lo mismo, hacemos el interchange, la sierra, no nos va a importar el daño, si nos pega, ya sabes, es un golpe, pero el lag está pendejiz, el lag, nos cambiamos de nuevo, machito, pero mucho cambiar, yo prefiero eso, tampoco es que demore mucho en volverse a congelar, está yendo con mucho lag, no entiendo por qué será, ojalá que no salga, no se vea mucho esto en el directo, no, si se va a ver, pero ya está viendo cuál es la técnica milenaria, ¿no? machito, todavía se puede conseguir el bug infinito, ese es de retro, su bug, uy, cuidado con el chanchito, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, recibí 160, hacemos el interchange, que no te cuesta nada esperar unos segundos, pero machito, tengo que esperar unos segundos, unos segundos, no me apla, y ese muere, y nos cambiamos de nuevo el traje, listo, qué interesante técnica milenaria, como digo, este es modo, modo taca, uy, 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 ahí viene alguien, ahí viene alguien, nos cambiamos el truco, el truco, el buj, el buj, el buj, como digo, la cosa es recibir el daño con el traje normal, ya, no vamos, que arda, me faltó cambiarme esto, listo, conmigo, no importa que se queme, recibir menos daño, o sea, no importa el arma, el arma es lo de menos, no salimos del mapa ya cuando se está congelando, este fue porque vino de la nada el condenado, seguramente ha pasado un bot por ahí y listo, pero ya, ya has visto, ¿no? ¿Cuál es la técnica? La tech, simple y sencillo, machito, está fácil, está sencillísimo, che, pero si tú quieres gastar el traje, ojo, esto es al inicio, van a decir, no, pero qué voy a estar, andas lo que quieras entonces, con todo respeto, ¿no? Siempre con todo respeto, voy a darme un poquito de comida, el frío, el frío tiene que terminar y volverse a poner amarillo, asumo que se fue al cielo el de aquí, ¿no? Ahora ha quedado con poquita salud, y así, en eso consiste el farmeo, como digo, yo estoy haciendo ahorita así el farming, gastando mi traje normal y tratando, aquí está, aquí está el condenado, que de hecho fui hambre, el perrito, el husky, machito, felizmente, sígueme, pendejo, ven pa' acá, webo, tengo miedo del chanchito, y listo, machito, y si uso bengala, puedes usar bengala, puedes hacer lo que quieras, no es nada de otro mundo, golpe, esto, y que muera de a poquito, listo, nos interchange el traje, y ya está bien, no demoras nada, la gente que ha jugado Grinsol ya estará acostumbrado más que todo a esto, con lo de alforja, ¿no? Ibas a la zona de farmeo, dejabas la alforja en la, en el caballo, terminaba de limpiar y recogía la alforja, acá en las days se solía hacer algo parecido con la mochila táctica, farmeabas la zona para lo que era nuevo, y luego regresabas por tu mochila táctica y recogías más objetos, era como que lo normalito que se podía hacer, así que gente, ahí te dejo el bug, no te quiero aburrir más, ya quedó claro, estamos a punto de ir, uy, vamos con el gordito, machito y el gordito, ah, verdad, ahí hay un gordito, preciso, perfecto, y you, perfecto, me estaban diciendo machito, pero es más fácil conseguir el, al jefecito con la bengala, ya, si quieres al gordito sería bueno gastar tu bengala, lo mismo, ¿no? el interchange de ropa, el que no te interesa perderlo, plag, como digo, si te golpea, da lo mismo, y listo, esto lo puedes hacer a venda, bueno, el perrito se lo bajó, very beautiful, y nada más, me va a dar tiempo, te da tiempo suficiente para mandar al cielo, ahí hay otro gordito, antes yo no recomendaba acabar con esto por, por lo del traje, pega mucho, pega mucho y fuerte, nos cambiamos el traje, llegamos a pegarle, si este se está moviendo mucho, no importa, igual se llega, y como te digo, no importa mucho el, plag, para allá, el frío, porque igual va a caer, nos cambiamos, plag, 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 y el perrito se lo bajó, y de esa forma nos ahorramos el trajecito, cero damage traje, cero damage, simple y sencillo, si tú eres, ah, vuelvo a decir, este es al inicio, ya, cuando pase un mes, hayas juntado bastante, pues te va a interesar tres cominos esta miércoles, pero para empezar a farmear, más que todo, lo difícil es esa telita, para hacer el traje reforzado, esto, el trozo de lana rose, es complicadito, esto se puede conseguir fácil, esquivando zombies, te vas por el cofre con el traje de nieve, no hay problem, pero ahorita empezando el juego, yo te recomendaría que hagas esto, ahorrate lo máximo posible el traje, y obtén los recursos, ok, espero que te guste, y nos vemos en el siguiente, adiós. ¡Cachito, voy a destruirte! ¡Cachito, voy a destruirte!